buenas cómo les va bien espero que estés yendo bien y hoy venía con un vídeo acerca de videojuegos como cuando no hablando acá en este canal hablando de videojuegos bueno pero hoy particularmente lo quería contarles es acerca de videojuegos online y hace un momento me estaba preguntando una persona un conocido un compañero de trabajo acerca de un videojuego en particular que se llama league of legends y que el hijo particularmente se queja mucho de la el internet bien por mi experiencia personal yo diría que muchas veces cuando alguien se queja sobre la velocidad de internet suele ser por una por dos razones la primera que realmente es un internet de lento y la segunda que es la más normal es porque seas muy manco jugando y cuando sos muy manco jugando tenés que echar la culpa a alguien bien yo siempre asumo que la segunda es la 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 más obvia que es que no es muy lento entonces tarda mucho en esto es un banco bárbaro y son malos jugando y le echas la culpa a internet pero en el caso que fuera el primero que realmente fuera fuera muy muy lento bien vamos a ver cómo cómo de qué forma podemos medir y qué forma podemos mejorar ese ese uso de internet no para que teniendo un internet rápido teniendo un buen pin de conexión ahí se note realmente si vos sos bueno o sos mal jugando bien entonces el detalle sería vamos a hacer un test de velocidad vamos a mostrar cómo haces un test de velocidad de internet para tener en cuenta que tan bien que tanto de pin pues puede llegar a tener y vamos a contar algunos conceptos acerca de lo que es el pin la latencia y algunas cosas más por el estilo bien vamos a hacer una transición a la otra vista vamos a poner esta página se llama test de velocidad punto es también hay una que es de antel particularmente pero esta que para mí es más fiable porque ésta no la hace particularmente es una es una medición independiente bien aquello tendría que ponerle reiniciar velocidad pero este test particularmente cuesta lleva un ratito en hacerlo entonces yo ya les dije el el resultado bien vamos a dejarle el resultado bien aquí me dice que yo tengo una velocidad bajada de 8.87 bien yo tengo aquí en mi lugar de abajo yo tengo conexión por por modem pero supuestamente es 4g bien por eso es que me parece ancel de hecho en vez de antel sino que me parece ancel entonces tengo 8.87 de bajada y tengo 2.85 de subida bien en la conexión de internet difícilmente vamos a encontrar una conexión de red simétrica es decir que tengamos la misma subida que la bajada bien cuando yo envío la información cuando yo escribo acá y empezó a escribir acá bien por eso por lo general puede ser siempre la baja siempre la subida que es cuando yo sube información a internet la subida siempre más lenta y la bajada más rápida bien pero en el caso de los videojuegos yo preciso que la diferencia entre la subida y la bajada sea muy poca bien porque si yo envío yo tengo enviar información de mi juego de enviar información a internet y internet me tiene que volver a su vez información desde el caso por ejemplo cuando yo le envío una orden a un macajito de los leyes yo tengo una orden y tiene que esa orden se tiene que enviar muy rápidamente hacia arriba hacia internet bien y después cuando esa hambre se ejecutó tiene que volver rápido hacia abajo o sea que en este caso a mi pese bien entonces cuanto más parecida sea la velocidad cuanto más subida tengamos y más bajada tengamos mejor bien en este caso por ejemplo me dice que yo tengo una latencia de 331 bien para jugar a videojuegos esta latencia es espantosa yo en esta máquina no podría jugar bien no podría jugar a nada 331 es un disparate bien la latencia de 1000 milisegundos básicamente entonces estamos hablando que tarda 300 milisegundos enviar información eso muchísimo bien lo más normal una para jugar una latencia correcta para jugar sería entre 50 100 120 de la de ping estaríamos bien bien recordemos que cuando nosotros estamos jugando a un juego como por ejemplo leo legend tú estás haciendo algo y el enemigo también está haciendo algo entonces si tú tienes una subida tienes una buena bajada vas a ver vas a ver bien lo que te hace la otra persona pero vos no vas no te va a dar tiempo para responderle bien entonces y ahí es cuando entra la tensión en ti mismo también no si tú tenés un retardo de este caso yo tardía 300 mil segundos estaría 300 mil segundos en algo que yo haga en mi máquina llegue al otro lado bien es muchísimo es muchísimo es muchísimo tiempo bien entonces cuanto menos pin cuanto menos latencia tú tengas en tu en tu conexión bien y mejor vas a poder jugar bien otro detalle también que hacemos también tenemos que tener en cuenta y esto ya vamos a hacer la tensión acá otro detalle también tenemos que tener en cuenta al momento de jugar es qué tantos fps tenemos en nuestro juego bien en el caso de ellos lesion es un juego que corren prácticamente cualquier pc bien incluso podríamos correrlo con la gráfica integrada bien pero el momento de que nosotros queremos jugar en modo competitivo bien quisiéramos jugar en modo competitivo quedamos queramos jugar más o menos bien vamos a tener en tener en cuenta que vamos a expresar una una tasa de frames bastante altas en una cantidad de cuadros por segundo bastante grandes bien porque si vos estás jugando con tu pc y en tu pc tenés una gráfica intel bien que es la gráfica dedicada de los procesadores bien va a estar jugando a no sé 20 30 40 cuadros por segundo una cosa así bien y vamos a tener del otro lado un tipo que seguramente tiene una máquina gamer bien que se gastó 600 dólares una tarjeta bien y 600 dólares 600 800 dólares una tarjeta gráfica y se gastó no sé 800 o 1000 dólares en un monitor de asiento o una tasa de refresco gigantesca bien o sea que le muestra 244 frames por segundos bien y el tipo ya está acostumbrado a ver a esa velocidad y si vos estás claro si vos te estás moviendo tu persona que está moviendo a 30 frames y él está moviendo a 144 y además él tiene un ping de 40 o de 15 seguramente él te vea él te vea antes de iguales tanques bueno atacaste y él ya te vio no sé si se entiende o sea él va a tener un tiempo respuesta muy rápido y vos no por particularmente porque él tiene mucho más cuadros por segundo y eso lo hace un monitor de muy alta frecuencia bien de hasta a día de día y hasta 244 es bien que daría más o menos unos 244 fps más o menos y en el caso de también y va a tener una tendencia muy muy bajo un bien muy muy bajo bien entonces por eso particularmente y otro detalle que no también queremos copiar es que cuando tú estás jugando a juegos como leo's legend tenés varios servidores bien tú tenés jugas aquí en si tú juegas a leo's legend latinoamérica vas a pasar vas a estar jugando con gente de latinoamérica y aquí en uruguay aquí en latinoamérica en general la mayoría de los países tienen una tendencia horrible bien la mayoría de los países entonces más o menos compensas pero si vos te conectas a un servidor europeo o un servidor norteamericano bien en eeuu es decir eeuu 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 canadá méxico bien tenés servidores mucho más rápidos mucho más rápidos y lo general es que en esos países la latencia sea mucho menor bien igualmente en juego en igualmente en el juego como leo's legend que son competitivos por lo general cuando tú entras al servidor te dice te dice que pin es el promedio de ese juego bien entonces más o menos hay tú más o menos podrías compensar bien puedes ver no los pin en latinoamérica por lo general los servidores promedio son 100 100 o más más o menos bien nunca vas a encontrar en un pin o sea en un servidor en latinoamericano por de 40 o 30 30 milisegundos bien no difícilmente capaz que en eeuu sí en eeuu o en europa sí pero acá nosotros vamos a encontrar 80 100 120 lo más normal lo más normalito pero ese es el pin del servidor después de tener en cuenta el pin que tú tenés en tu conexión bien eso le va a tardar el servidor en conectarse con tu máquina ahora tú tienes que tener en cuenta que cuanto más rápida sea tu conexión a internet y cuando no es tanto la velocidad sino que es el intercambio bien el interés un intercambio yo cuando yo sube la información y ese y además se baja la información yo en cuanto cuanto más cercana sea la diferencia a lo que tarda en subir y a lo que tarda en bajar o sea lo que tarda en subir para allá para internet lo que tarda en bajar de internet cuanto más cercanos sean esos parámetros mejor la atención se va a acelerar seguramente si yo tengo 2 megas de subida yo tengo 40 megas de bajada pero tengo 2 megas de subida nada más tengo 2 megas subido me va a servir para vida de youtube me va a servir para descargar películas cosas prestigios me va a servir pero al momento que yo tenga que ser un intercambio fluido bien que sería subir información y bajar información al mismo tiempo o sea de ambas formas que haya realmente un intercambio de internet ahí se me va a complicar bien en el detalle particularmente es ese ese es el detalle las conexiones normalmente las conexiones normalmente suelen tener suele pasar como de hecho como yo tengo yo tengo una condición que baja a 8 y sube a 2 incluso está bastante incluso subir a bajar a 8 subir a 2 está bien de hecho por lo menos en uruguay está bien porque vos te fijas en antel y antel por lo general en 5 megas te da en 512 de subida lo cual es una ton es una muy poco incluso con 10 megas bien en conexión a sdl con 10 megas te dan un mega de subida un mega subido entonces yo tengo 8 megas de bajada y tengo casi tres de subida estoy muy bien para lo que es uruguay estoy muy bien lo que es normal en uruguay muy tomo muy muy bien aquí en uruguay los que suelen tener muy buena subida es en los planes salido de fiera óptica que fiera óptica por ejemplo en un en 20 megas de bajada tenemos 4 de subida creo que es más o menos 46 subida una cosa así y lo que es lo que es dedicado bien dedicado que es por antena bien sobre tener muy buena subida bien yo recuerdo que yo estaba trabajaba no trabajaba sino que había visto en un lugar en un local bien que en un local había tenían cámaras de seguridad que estaban conectadas por internet bien se muestran a través de internet y en ese local se utilizaba tenían dos colecciones de internet una que era para uso general o sea que la utilizaban todos lados y otra que tenían para las cámaras bien y en esa cámara y la de las cámaras era dedicado bien porque editado dedicado te tienen tienen los planes empresariales bien que sus planes empresariales te permiten hacer un intercambio de un subir o sea tener muy buena subida y capa página una subida una bajada mala bien dedicado tienes bien antel por lo general los que son planes de datos lo por lo general es es así tenemos tenés mucha subida pero tenés mucha bajada pero poca subida bien y eso para videojuegos no sirve para videojuegos tenés que tener buena subida y buena bajada ambas cosas pero si tenés buena subida mejor si tenés buena subida mejor bien y es eso esa la diferencia es el equilibrio si tenés dos de subida lo ideal sería que tuvieras dos bajadas bien o en este caso yo tengo tres de subida y lo ideal sería 3 bajadas bien así yo veo cuando me atacan cuando me atacan yo tengo ahí está la bajada y cuando yo atacó es la subida bien y yo ya digo otro detalle también que tendríamos que tener en cuenta en un videojuego sería una tarjeta gráfica bien tener una tarjeta gráfica y un profesor bastante gente juegos por general como leo de legend no tiran tanto de cpu sino que más bien tirar de la gpu bien y tener una ya me va a decir bueno está pero leo de ellos levanta con cualquier cosa si es cierto pues tener una gráfica dedicada como hacer la gráfica intel y podría jugar bien de hecho podés jugar bien pero si quieres jugar a una tasa de frames alta bien si quieres jugar a nivel si quieres jugar de forma ranked si quieres jugar en platino o en cosas por estilo bien si quieres jugar a nivel competitivo vos tenéis en cuenta que la otra persona ya digo la otra persona va a tener una gráfica de cada va a tener una 1050 a una 1060 a una 1080 incluso para tener una tasa de frames muy alta bien y en ese caso si tú lo que quieres es en el caso de que no tengas para comprarte una muy buena gráfica si tú lo que quieres jugar es es preferible bien que me bajen los gráficos bien que bajes la calidad gráfica bien que bajen la calidad vayas a la configuración le bajen los gráficos al mínimo bien que se vea el juego se vea espantoso que se vea mal no que tengan las texturas horribles te han dibujado horrible también quizás están sin juego no pero lo que es el apartado gráfico las texturas tipo de cosas lo bajen todo lo que puedas para que te suba los cuadros por segundo bien pero ya digo lo normal sería lo mejor sería que jugarás con una tarjeta de gráfica bien detalles que como leos leyes no es un juego muy exigente con cualquier gráfica más o menos medio que de inicio por ejemplo como una como una geforce 10 30 o una cosa por el estilo podría jugar bien y como está bien particularmente como es un juego que no tiene tampoco tecnologías muy modernas incluso podría jugar con una gráfica de un par de hace un par de años bien podrías comprar alguna r5 250 o sea una r7 250 240 por ejemplo que son gráficas que a día de hoy son bastante económicas bien que lo pueden encontrar por el entorno a los 100 dólares o 120 dólares son gráficas son gráficas que a día de hoy ya no son tan buenas pero que para estos juegos competitivos bien estarían bien por lo general para los ensambles para juegos competitivos son ensambles bastante económicos pero que indispensable mente tienen que tener una gráfica de cada bien una gráfica a través de pcs express bien no es claro es lo más recomendable bien a día de hoy a día de hoy ya los ensambles más comunes para juegos competitivos son utilizando ryzen bien utilizando ryzen o utilizando apu bien y claro por ejemplo un ryzen 2200g un ryzen 2400g o utilizando algún apu de esta nueva de esta nueva generación que ya tiene una gráfica ya bastante decente bien y si no un 45 60 con una 1050 o una 1030 una gt 1030 y si no ya le digo particularmente es algún que otro algún que otro un ensamble de un procesador dos núcleos algo así y una tarjeta gráfica como puede ser ya salido una resistido 50 240 o no sé o alguna gráfica como podría ser la 750 la 740 o algunas gráficas ya poquito más viejas que se pueden encontrar a día de hoy se puede encontrar por muy buen por muy bajo costo bien pero que particularmente en ese tipo de juegos en ese tipo de juegos como son los juegos competitivos te dan ventaja bien tener una una buena gráfica una gráfica una gráfica una gráfica dedicada no una gráfica integrada te dan una muy buen detalle una muy una ventaja competitiva te da bien y ahora sí nos vemos en la próxima menos 20 minutos bien